Hoy en Tío Noticias hablaremos sobre Souke, la cual ya inició su producción y tenemos unas primeras imágenes desde el set de grabación. Así es la actriz Rosario Dawson quien protagonizara a Souke Tano, está empezando a grabar la serie. La imagen que compartió Star Wars desde su cuenta oficial es la siguiente. Aquí nos muestran una silla con el logo de la producción y el icónico sombrero de Dave Filoni, esto dando referencia a que se inició esta grandiosa serie. ¿Y ustedes qué opinan?